Buenos días, mi nombre es Alejandro Villegas Trejo, yo estudié Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizé una maestría en Ciencias en Enfermedades Transmitidas por Vectores en la Escuela de Salud Pública de México. El tema que vamos a revisar hoy tiene que ver directamente con la vigilancia y el conocimiento sobre las enfermedades transmitidas por Vectores y algunos insectos letales, algunos arábidos letales. La plática o el curso va dirigido a todos aquellos trabajadores técnicos en salud, en programas de salud, profesionales médicos, biólogos o carreras afines que tengan alguna actividad relacionada con los aspectos de campo, con énfasis en las enfermedades transmitidas por Vectores. Bien, básicamente las enfermedades transmitidas por Vectores son padecimientos tan antiguos como la propia humanidad, sin punto. Otro importante es que existe una correlación muy bien establecida entre los asentamientos humanos y el medio ambiente que rodea a las comunidades. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo aquí alrededor, todo lo que tienen a ver, las viviendas, toda esta zona, que es una zona endémica a chinches transmitidas de chagas, mosquitos transmitidas del dengue y también hay moscos que transmiten paludismo, hay otros otros vectores. Y las condiciones son propicias porque son zonas rojosas, de donde ya existía la chinche incluso antes de que el ser humano habita esta zona. Y por último, un aspecto importante es que las enfermedades transmitidas por Vectores se han desarrollado a través del tiempo con mucha fuerza en los trópicos y subtrópicos. Bien, en términos biológicos, un vector sería todo aquel organismo, en este caso un insecto, que toma un patógeno de un organismo infectado y lo lleva a otro que está sano o es susceptible. A esto lo conoceríamos como un vector. Existen dos principales tipos de vectores que son los mecánicos, como las moscas, y los biológicos, como los mosquitos, las pulgas, las garrapatas. Y como ejemplo podríamos tener la fiebre amarilla en la cual en esta enfermedad se da un contacto entre monos silvestres y una especie de mosquito. En algún momento del tiempo este mosquito llega a tomar este patógeno y cuando las personas ingresan a estas zonas selváticas, el mosquito puede transmitirles la fiebre amarilla. Una vez que regresan a sus áreas de origen, a sus viviendas, en las zonas urbanas, ahí se empieza a dar un nuevo ciclo con mosquitos que están más adaptados al ambiente humano y así es como se puede propagar la enfermedad. Esa es una como ejemplo. Tenemos otras enfermedades que igualmente puedo mencionar como todo el grupo de las encefalitis, el dengue, la malaria. Bien, en todo este grupo de primeras transmitidas por vectores existen algunas muy importantes. Hablaremos algunas que tienen importancia en México, empezando por la enfermedad de Chagas. Es un parásito y es transmitido por una chinche, conocido como chinche de sucona o sicona. Básicamente es una enfermedad que se convierte en crónico-degenerativa y los vectores están muy asociados a los ambientes donde se desarrollan roedores, una gran cantidad de roedores, incluso hay una relación muy fuerte entre los animales domésticos como son los gatos y los perros. Y bueno, los datos aquí varían de una zona a otra. Sin embargo, sabemos que existe una alta prevalencia en México. Es una enfermedad básicamente restringida al continente americano. Es una enfermedad de alta relevancia debido a que se considera como desatendida. Dado el limitado reconocimiento que le han motivado los gobiernos y los sistemas de salud, sin embargo es una enfermedad que los datos indican que es altamente prevalente, que los costos son considerables. Sí, en las viviendas donde hay las condiciones, es decir, donde se acumulan láminas, utensilios en general y donde puede haber madrigueras de roedores, en áreas silvestres, endémicas, que hay animales, hay fuentes de alimento para las chichas. Entonces prevalecen esas y otras condiciones, donde se da ese contacto entre las personas y los vectores, en este caso las chinchas. Entonces la gente, por ejemplo, duerme, la chinche va, se alimenta de sangre, si es única fuente de alimento, se alimenta de sangre de esa persona. Si tiene el parásito no lo transmite cuando se alimenta de sangre, sino a la hora de defecar. Y ese es un proceso que no necesariamente siempre se va a infectar la gente en un piquete de chinche, pero ese es el riesgo que existe cuando hay contacto con el vector. En el caso de la malaria, ha habido una reducción sustancial en México, sin embargo, prevalece la presencia de los vectores, la cual está supeditada a una gran cantidad de ambientes o criaderos que aún se encuentran en zonas que se consideran endémicas. Básicamente esta enfermedad consiste en la picadora del mosquito que puede ser portador de un parásito, en este caso el plasmodium, con cuatro especies desreconocidas en el mundo y con una simulación fuerte, preponderante de plasmodium vivax para México. En este caso, bueno, como ya mencioné, es una enfermedad restringida, sin embargo, que puede convertirse en reemergente en varias zonas de México, dada la presencia de dos vectores altamente calificados en la transmisión de esta enfermedad. En el caso del dengue, que sería otra enfermedad transmitida por vector, estamos hablando de un virus con cuatro serotipos y, bueno, es una enfermedad cosmopolita de considerable daño en cuanto a la morbilidad y en cuanto a la mortalidad. Por supuesto, genera gastos considerables a las economías de varios países, de más de 100 países en el mundo y esta enfermedad está caracterizada básicamente por un mosquito que transmite el virus de una persona que está infectada a otra susceptible. En el caso del dengue, bueno, es un problema agudo en el sentido de que se da con mucha fuerza, con mucha rapidez a lo largo de ciudades urbanas principalmente, aunque se tiene conocimiento que, bueno, hay una cantidad considerable de localidades rurales que presentan actualmente la enfermedad o están invadidas con la presencia del vector, que en este caso es un mosquito. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Este es el problema del dengue, este es el problema del dengue, porque estos crederos son super, super productores de larvas. Probablemente en esta pila puede haber, no sé, cinco mil larvas o algo así. ¿Cinco mil larvas? Sí, probablemente habría que, ¿se puede contar? Se pueden contar individualmente. Entre las características importantes de estos mosquitos es que tienen una gran capacidad de elasticidad para diversificar, para colonizar ambientes. Probablemente en alrededor de unos 30 años este mosquito, el mosquito Aedes aegypti, que es el vector principal en el mundo, se ha diversificado bastante bien, ha colonizado nuevos ambientes y, bueno, es, junto con Aedes aegypti, uno de los principales vectores en el mundo. Esta enfermedad está caracterizada por una gran cantidad de casos asintomáticos, otros que sí son pestaños de las fiebres, se identifican, y una gran cantidad de ellos evolucionan a casos graves en los cuales se registran una cantidad de muertes en el mundo por dengue. Bien, otro grupo importante de transmisores de enfermedades son los piojos, las pulgas y las carrapatas. Todo este grupo de, o complejo de artrópodos, juega un papel importante en la transmisión de la riqueziosis. En el caso de los piojos, bueno, se sabe que pedículos humanos, capitis, es un insecto que se adapta perfectamente bien a las condiciones de higiene, donde no las hay, indudablemente, y bueno, está conviviendo directamente con el ser humano. Bueno, esto lo convierte en un vector importante, ha jugado un papel importante en la década de los 40, 50, sobre grandes epidemias en el mundo. En el caso de las pulgas, se ha observado en estudios que del 100% de ratas colectadas, todas ellas tuvieron al menos una pulga. Entonces, esto pone de manifiesto que es un vector con alto potencial para transmitir alguna enfermedad, en este caso la riqueziosis. Y en el caso de las carrapatas, bueno, actualmente se observan brotes importantes en algunas regiones de México, en el norte, en el centro del país se observa un incremento de casos, y básicamente la biología de la garrapata permite que esté colonizando ambientes, en este caso nuevos huéspedes, en los cuales incluye el hombre, y es cuando se da el contacto y se manifiestan o se da la transmisión de estas riqueziosis. Sería otro grupo de enfermedades importantes. El otro grupo de artrópodos que vamos a platicar brevemente de ellos, serían el grupo de algunos arágnidos, el grupo de los aranae, en los cuales vamos a hablar básicamente de tres géneros importantes para México, que son altamente venenosos, y estaríamos hablando de los alacranes, el género centruroides específicamente es una especie que está afectando, o un género que está afectando alrededor de unos 16, 18 estados de la República Mexicana, y básicamente es un organismo que tiene toxinas altamente potentes, está clasificado entre los más venenosos en el mundo. Esta intoxicación no es en sí una transmisión de una enfermedad, sin embargo, aquí se da el contacto entre el organismo y la persona, sucede el accidente y se puede dar la intoxicación. La intoxicación está en función de la cantidad de veneno y el peso de la persona que fue agredida o picada. Es un importante problema de salud pública debido a que se generan gran cantidad de gastos de atención médica por los costos que implica tener a una persona intoxicada por un alacrán, y los cuales tienen que ver directamente sobre la economía de un sistema de salud. En el caso de los otros dos grupos estamos hablando de arañas, que son los géneros Latrodectus y Loxoceles, que son dos arañas altamente venenosas. En el caso de Loxoceles, es una araña que tiene un veneno necrosante, y en el caso de Latrodectus estamos hablando de un veneno neurotóxico. Ambas arañas no han representado un gasto importante en los sistemas de salud, sin embargo, sí ha habido pérdidas de vidas por la picadura de estos aránidos, y es importante reconocerlos, incorporarlos al conocimiento del personal de salud, de la comunidad, para reducir el riesgo. Este riesgo está supeditado no solamente al desconocimiento de estos organismos, sino a mitos que se han infundado o que se han mencionado de alguna manera, y también por las características que prevalecen en las viviendas. Entonces, esto es importante porque hablar de estas características implica de refugios o sitios donde estos organismos han encontrado un ambiente idóneo para estar convergiendo o conviviendo con las personas, y a partir de ahí se puede dar ese contacto en el cual se pone incluso el riesgo de la vida de la persona. Esta breve introducción sobre estos organismos que representan un riesgo para la salud, un riesgo para la economía, un riesgo para las estructuras de los servicios de salud en el mundo entero, es importante con su consideración para los sistemas de salud. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que todas estas enfermedades tienen un potencial, las cifras que se presentan son realmente alarmantes, se requiere de reestructurar programas, de involucrar a la comunidad en la participación de su atención, sin embargo, algo que se sabe a las fechas, y esto lo refrenda la propia Organización Mundial de la Salud, es que la capacidad técnica de su personal ha disminuido en muchos países, lo que ha permitido no realizar una vigilancia adecuada y un seguimiento del control de estos organismos y de la enfermedad como tal. Entonces, la propuesta que nosotros aquí hacemos tiene que ver con cursos muy específicos, teórico-prácticos, donde se involucren temas que nos permitan tomar buenas decisiones, tanto a nivel de conocimiento de las enfermedades y los transmisores, como de la participación de cada comunidad, dependiendo del tipo de enfermedad que le está afectando. Ante esta debilidad mundial, la Organización Mundial de la Salud propone algunas líneas de trabajo que permitan incrementar el conocimiento y el abordaje, tanto en el control como en el seguimiento del control. Para esto nosotros hemos definido algunas líneas de acuerdo a algunas necesidades para México y que considera la OMS. Una de ellas sería revisar los métodos de vigilancia y añadirlos al sistema educativo. Trabajar con la densidad de poblaciones de estos organismos, la distribución de los mismos, la evaluación de riesgo, que sería muy importante con todas las consideraciones de los determinantes comunitarios que pueda haber. Una correlación de estos parámetros, de la biología del vector y los aspectos sociales de la comunidad. Y a partir de esto hacer transferencia de conocimiento que nos permita incluso rediseñar los programas de control, pero que tengan un fundamento y un cimiento que nos permita avanzar en la disminución de la incidencia, la prevalencia o las tasas de incidencia de estas enfermedades o de las intoxicaciones por animales venenosos. La participación de la comunidad como un tema primordial y factible sería una premisa abordada desde todas las instituciones mundiales de los países. Y me refiero a esa participación donde la comunidad se inmiscuye, conoce los problemas y participa activa y sistemáticamente sobre ellos, sin agredir o cambiar aspectos culturales, éticos, étnicos. Sin embargo, existe esa posibilidad de trabajar a través de la comunidad, con ella, conjuntamente, y reducir todos estos riesgos de transmisión de enfermedades. Una de las preguntas que nosotros nos formulamos es ¿cómo quitamos esos pequeños determinantes? Y para ello nos formulamos una serie de hipótesis, recurrimos al conocimiento generado durante varios años y volvemos a revisar qué es lo que ha pasado en campo, en el control del dengue, por ejemplo, y observamos claramente que hemos incidido de manera muy limitada y reducida sobre un aspecto esencial que sería el ordenamiento y saneamiento desde el interior de la vivienda, en sus patios y alrededor de ella. A partir de aquí surge esa necesidad de entender de la manera más clara y sencilla para todo aquel persona que se desenvuelve y converge con sus comunidades en que podemos trabajar directamente con algún parámetro, los parámetros los quitamos y de esa manera podemos tener un efecto positivo sobre la limitación de la vida de este urbanismo que nos causa la ruptura. Una característica, factor, que está altamente ligado a las enfermedades en sus transverletores es la vulnerabilidad y esta puede ser interpretada de diversas formas. Lo más sencillo que pudiéramos entender esta palabra refiere a la posibilidad o a las herramientas que tengo a la mano para hacer frente a los organismos que me están transmitiendo, me están enfermando, me están causando algún daño. Hablar de pobreza resulta probablemente complicado. Sin embargo, si observamos en una comunidad las características bajo las cuales se están viviendo, se desarrollan y crecen las familias, los niños en este caso, pues podríamos entender de manera muy clara. La vivienda es el lugar donde el ser humano pasa un tercio de su vida y si esta mantiene, tiene y mantiene las condiciones y las características de nidación de los organismos, entonces eso lo podríamos entender como vulnerabilidad. Cómo resarcir, cómo quitar esos determinantes, cómo cambiar esas características de esa vivienda sin que la población esté sujeta a un paternalismo, hablando concretamente quizá de toda Latinoamérica, a un paternalismo que no nos deja subir, que no nos deja avanzar, pero que sin embargo no se quita esa situación y lo que observamos es un ciclo en el cual pobreza, vivienda con todas las condiciones de nidación de los insectos transmisores, enfermedades. Y si trabajamos muy fuerte de la mano con los gobiernos, con los sistemas de salud, con la propia comunidad, creo que podemos resarcir y ir cambiando el rumbo de las condiciones de vida de estas personas. Otro aspecto importante en la CTVS serían todos aquellos eventos o fenómenos naturales que tienen que ver de alguna manera directa o indirecta en la producción o reproducción de estos organismos. Ante estos eventos, ante huracanes, ante inundaciones, desbordamiento de ríos, entre los más conocidos, necesitamos alertar a la población, necesitamos brindar toda la fuerza de los sistemas de salud en la atención urgente, pero organizada. Que las urgencias no se conviertan en emergencias, sino en urgencias bien organizadas, debido a que aquí las circunstancias por vectores pueden manifestarse de una manera fuerte y pueden provocar alto daño en cuanto a morbilidad o inmortalidad se refiere. Gracias.